Y la demanda fue a mi parecer positiva, es una opción más que tiene la gente y por hoy como los costos se han incrementado bastante, más si uno busca artículos de primera línea, como por ejemplo tiene Vato Pampa, eso genera un costo. Entonces la gente por ahí tiene la opción de hacerlo en varias cuotas, hasta 12, y bueno, tiene las bonificaciones correspondientes también. Para mí eso es lo positivo. ¿Están esperando quizá para, digamos, han visto que había un incremento de la demanda a raíz de esta promoción, por así decirlo, de esta campaña? ¿O están esperando todavía quizá que la gente recibe el aguinaldo para poder, digamos, activar un poquito más las compras? Y mira, si tenemos que hacer un sondeo de lo que ha sido estos días, bueno, sí se ha facturado mucho a través de esta promoción. Pero calculo yo que mañana saliendo el aguinaldo, que esperamos, ahí se empiece a ver un poco el efectivo, porque hoy por hoy con esta promoción es todo tarjeta, si bien ayuda a que se fomente el consumo, pero bueno, la idea también es que haya un poco de efectivo, ¿no? Así que calculo que mañana va a ser el fuerte, tanto con el aguinaldo, que también saldría para esta fecha. ¿Qué promociones están preparando ustedes y cómo han visto que ha cambiado un poco la demanda del consumidor? Bueno, la demanda a nosotros, bueno, ha sido bastante buena. Nosotros dedicamos exclusivamente a lo que es la inumentaria masculina. Y las promociones que tenemos son, bueno, justamente esta promoción del banco, que ha alargado el aguinaldo a la hora papá, el aguinaldo a 12, tenés hasta un 20% de descuento en efectivo y bueno, a mi parecer es un buen año el Día del Padre hasta el momento. Esperemos que mañana explote. Esa es la realidad. Sí, sí, la gente pregunta mucho porque se ve que está muy informada con el tema de las redes y que se les mandan al correo y así las promociones. Entonces nos preguntan bastante y la verdad que es una de las promociones que más vendemos con tarjetas en estos días. ¿Y qué están prefiriendo ahora los papás? ¿Qué están ofreciéndoles? ¿La gente se está yendo por quizá los trajes completos? ¿Cómo has visto tú? Y la gente por ahí opta más por los abrigos, camperas, suéter o pantalones, lo más clásico, camisas y esas cosas. O accesorios medias, bufandas, también como ir más a lo seguro, en el regalo seguro. Eso es lo que busca la gente. Y por último, ¿tú crees que quizá mañana con el pago del aguinaldo muchas familias puedan venir? ¿Consideras que eso va a mejorar, digamos, o va a aumentar aún más la demanda? Sí, sí, sí. La gente, de hecho, bueno, esta semana estuvimos recibiendo muchas preguntas y bueno, vengo el sábado o vengo el viernes que sale a ir ando. Es lo que todos los locales están esperando igual. No, que no lo creas, hoy a la mañana hubo bastante movimiento y nos preguntaron, la gente está informada sobre la hora de papá, nos venían y nos preguntaban, ¿están adheridos a la hora de papá? Sí, sí, de ahí pasan y entran y consultan, sí. ¿Cuáles son los productos, digamos, que están siendo los más demandados ahora para el Día del Padre? Más que nada, lo que sea, mates, trabajamos con cuchillos y tenedores también, juegos de asados, portatermos, portatermos de cuero, tazas, de todo un poco en realidad. Pero siempre se prenden con el tema del grabado, hacemos grabados los mates, grabados personalizados, nombres, feliz día papá, te quiero papá y así la gente elige. Y por último, ¿cuáles son sus expectativas respecto a esta campaña del Día del Padre? ¿Ya el domingo termina? ¿Esperan que sea mejor que la del año pasado? Por lo que se estuvo viendo hasta ahora, la verdad que bastante bien. No nos esperábamos tanto movimiento y hubo mucho movimiento. Hoy a la mañana estuvo bastante movido y trabajamos de corrido hoy y mañana. Así que vamos a ver qué pasa mañana, que es el último día y hay gente que va a cobrar más a Isla de Hinaldo. Exactamente, la gente viene, empieza a recorrer el centro, vuelve a comprar. Tenemos el ahora papá, el ahora 12 en Misiones, el reintegro del 15% y así nos estamos manejando con los mejores precios dentro del centro de Posadas Misiones. Y también la expectativa es buena a raíz de quizás que mañana cobran el Hinaldo. Exactamente, sabemos que la gente suele dejar todo a última hora. Yo soy una de las primeras personas que todavía no le compré el regalo a papá, imagínate, pero yo sé que mañana a última hora me llevo un celular de acá, me llevo un parlante, me llevo algún tipo de accesorio y sabemos que vamos a estar hasta las 9 y media de la noche y quizás hasta las 10 atendiendo por ese motivo. Y por último, cuéntanos, ¿cómo han cambiado, digamos, los gustos del papá, del papá misionero? ¿Has visto que están demandando, no sé, más tecnología en el sentido de más gadgets quizás? O no sé, cuéntanos. ¿Sabes qué? Justamente hoy estaba recorriendo otros locales y me dicen, me doy cuenta que bajaron las ventas en todo lo que era más rústico, eso correntino, eso de mates, de equipos y demás, ¿viste? Y dicen, todos quieren algo tecnológico. Incluso nos llegaron esos celulares con tecla que el año pasado nos los estaban pidiendo y ahora me dicen, no, algo como más canchero para mi papá, me dicen. ¿Quieren algo más nuevo? ¿Quieren la tecnología? Le digo, ¿qué le querés llevar? ¿Algo básico? ¿Algo que pueda entender? No, te dicen un G7 Plus, un A7 de Samsung. ¿Cuál es el precio del S10? Te preguntan. Están recontra modernizados los papás.